¡Vamos, Maneco! ¡Bien, Machi! ¡Vamos! ¡Vamos, Maneco! ¡Bien! ¡Vamos, Maneco! ¡Vamos, Maneco! ¡Vamos, Maneco! ¡Vamos, Maneco! ¡Viva, Jorges! ¡Viva, Jorges! ¡Viva! ¡Vamos, Jorges! ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien! Bien, bien, bien ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Vamos a la parota, chiro, por favor! ¡Vamos! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Vamos! 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 ¡Bien, Maneco! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien, Maneco! 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 ¡Bien! 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 Presidente Marcel. ¡Bien! Volvé, volvé nunca, volvé, volvé, Facundo al medio, Facundo al medio. Vamos, 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 vamos. Bien, 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 José. Bien, 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 bien. Paciencia, paciencia, bien, chido, volvé. Armate afuera, armate, armate, armado nuevo, chalik. Se cae la pelota, se cae la pelota. Se cae la pelota, se cae la pelota. Afuera, afuera, no se preocupen, afuera, afuera, afuera. Atrás, atrás, arriba, 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 arriba. Arrera, válale, avualale, en minute. Depende, quédate, quédate. Aps, vamos, vamos, vamos. ¡Bien! 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 ¡Bien Gracias.